Che, y del 80 hay muchos mitos. Uno es en torno a tu vínculo con Luca, tu relación con Luca. No, yo no fui amigo de Luca. Pero es verdad que hay letras cruzadas que vos hiciste... No, letras no. Él se llevó de la casa de Poli y de Sky, una letra mía que es este... Yo tuve la mejor flor. Sí, no sé cómo se llama en realidad, pero que es... Mejor no hablar de ciertas cosas. Esa es tuya. Sí, sí. Y vos alguna de él, ¿no? No, no, no. Yo no necesité quedarme con la letra de eso. A él le gustó y se la llevó, él la cantó y hizo una canción diferente de la que... Habíamos pensado con Sky hacer, pero que nunca le dimos mucha pelota. Era demasiado críptica la letra. En cambio, si la tocabas en un funky, en una cosa así... Esto para mí la versión está muy buena. Está muy buena. Vamos a seguir escuchando canciones tuyas, ¿no, Indio? Sí, yo creo que sí. ¿Qué tendría que pasar? No se me ocurra. Ni siquiera creo que se me ocurra porque soy capaz de seguir la línea. No, lo único que podría ser que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajarme con el bondi vacío. Porque no sirve para vieja, no me gusta la decrepitudio, es un espanto. No, canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa y me gusta hacer canciones. Eso que te dicen que hago una canción por día es casi improbable.